¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan? Bueno, dos semanas prácticamente de cuarentena, dos semanas de encierro, dos semanas de asfixia. Y el partido, ahí lo ven, va uno a uno, ¿no? Está muy parejo el partido entre Grieta y Unidad Nacional. Parecía que ganaba la Unidad Nacional en la primera semana, ¿no? Nos gobernó un presidente muy respetuoso, nos gustaba. A mí particularmente me gustaba un presidente tolerante, un presidente moderado, pero firme. Y en la segunda semana, esta semana que estamos transitando, me parece que está ganando la Grieta y no me gusta, no nos gusta. Nos gobierna un presidente que está un poquito más enojado, un poquito más agresivo, un poquito más colérico. Es como si hubiera dos Alberto Fernández dicho esto con mucho respeto. Es como si hubiera una bella y una bestia. La bella nos habló como estadista, a mí me gustó. La bella trató de miserables, la bestia mejor dicho, trató de miserables a algunos empresarios, de inmenso y dirigente ejemplar a Hugo Moyano, ¿no? Fíjate la comparación. Acá de lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Y así lo voy a hacer repetir. Tenés una fortuna que te ponen entre los más millonarios del mundo. Hermano, esta vez colaborá. Además colaborá con lo que hicieron grande tu empresa. Pero tu empresa es grande por el trabajo de esa gente. Hugo y Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Eso es un dirigente gremial. Los empresarios no lo quieren porque cuidan los suyos. Eso es un dirigente gremial. El peruano de la Argentina son los que peculan, no los que creemos que la Argentina se construye trabajando y produciendo. Por eso lo decimos con mucho respeto, ¿no? Bella y bestia. De repente el presidente abandonó su rol de líder nacional. De repente el presidente volvió a ser ese viejo lugar de superioridad moral desde la cual calificar al resto. Reaparecen esas antinomias un poquito infantiles que nos hacen tanto daño como país. El bien y el mal. Otra vez pueblo y antipueblo. Otra vez trabajadores contra oligarquía. Otra vez inmensos contra miserables. Creo que no es un buen momento para estos antagonismos. Necesitamos recuperar a ese líder moderado de la semana pasada, equilibrado. Necesitamos recuperar al presidente que se parece más a Alfonsín, menos a otra expresidenta. Dicho esto con mucha humildad, me gustaba más el líder de la semana pasada. ¿Cómo se explica el elogio a Moyano que tanto se está hablando? No tanto por las virtudes del camionero, sino por la vulnerabilidad del país. Hoy Moyano es un líder necesario para el gobierno. ¿Qué te garantizan los camiones de Hugo Moyano? Todo esto, ponelo en grande, ¿no? Alimentos, transporte de insumos hospitalarios, transporte de dinero a cajeros, transporte de naftas a estaciones de servicio, transporte de granos al puerto, recolección de residuos. No podés estar mal con Moyano. Si no tenés esas cinco o seis cosas, el país te explota en 48 horas. Fernández sabe perfectamente que su vicepresidenta cometió un error estratégico muy grande cuando se enfrentó con Moyano 10 años atrás. Usted que anda pidiendo un trabajador como presidente de la República, yo quiero decirle que trabajo de los 18 años, de los 18 años esta mujer trabaja. Estudié en la Universidad Nacional de La Plata y era empleada pública. Bueno, a partir de esa pelea, Moyano lideró cinco paros generales contra el gobierno de Cristina y, de hecho, en 2015 se van a acordar, terminó haciéndole campaña a Mauricio Macri. Mirá. Quiero decirle... Compañero, ¿sí? Compañero, ¿sí? Si no te molestas, te digo compañero. Eran otros tiempos, ¿no? Yo creo que los años le hicieron entender a los Fernández, tanto a Alberto como a Cristina, que Moyano es el típico jugador del equipo que no lo querés tanto, pero lo necesitas. Conflictivo, disruptivo, irritante, algo problemático, pero necesario para la gobernabilidad. Sin dudas, sin dudas. Si piensan ustedes que el presidente no sabe que la refacción del sanatorio Oeste Antártida lo hizo la constructora de la esposa de Moyano, Liliana Zulet, si piensan ustedes que el presidente no sabe que la obra social compró la clínica en 2015 por 10 millones de pesos y se la vendió al sindicato por 334 millones de pesos. No sabe el gobierno que la obra social de camioneros tiene un rojo, un déficit de 1.260 millones de pesos, mientras la esposa de Moyano facturó millones al sindicato y con ese dinero compró algunas quintas en Parque Leluá. No importa. Eso hoy lo corremos, nos salimos de la grieta. Eso hoy no importa. Urge la necesidad de tener contento a un líder sindical que en el medio de una pandemia es dador de gobernabilidad. Está clarísimo y lo respetamos. Moyano hoy te da gobernabilidad, porque si no, en 48 horas te para el país. ¿Cuáles fueron los cuatro pedidos de Moyano apenas asumió Alberto? Primero el Ministerio de Turismo y Deportes, para Facundo Moyano. Después el Ministerio de Transporte, para Guillermo López del Punta. Después una persona de confianza en la dirección de asociaciones sindicales del Ministerio de Trabajo. Y después el tema OCA, levantar la quiebra, la intervención del correo OCA, que tanto le interesa a él. ¿Cómo hizo el presidente para calmar a la fiera? Bueno, con dos movimientos en las últimas 48 horas. Movimiento 1 liberó 250 millones de pesos para la obra social de camioneros. Movimiento 2, el que vieron recién, trató a Moyano de dirigente ejemplar adelante de todo el mundo, casi te iría por cadena nacional. ¿Cuál es el problema de esto? Que la manta es corta. Si mimás mucho a este líder sindical, se enoja un sector de la clase media un poquito sensible, que no lo soporta mucho. Ahora vos fijate, ¿no? Mirá la evolución de la aprobación de gestión de Alberto Fernández según Marshmallow Fit. Mirá lo bien que le estaba yendo hasta ahora a Alberto. Esto es objetivo. El 10 de diciembre él asume con 38% de imagen positiva, pega un salto, es verdad, a 53%, baja a 46,2%, sigue bajando a 44%, pero mirá esto. Hoy, la semana pasada en realidad, estaba en 55,4% de imagen positiva de gestión. ¿Por qué venía subiendo y venía subiendo y venía subiendo Alberto Fernández? Explicación 1, liderazgo antigrieta, y esto es muy importante. Antigrieta, no dividir, ni miserables ni nada. Explicación 2, cohesión interna de la sociedad, el miedo. El miedo funciona como ordenador social. Nos da miedo y nos plegamos a un líder. Explicación 3, yo te diría distancia con la figura de Cristina. Obviamente que para algún sector de la sociedad espianta votos. Explicación 4, inclusión de la oposición en la toma de decisiones. La foto con la reta. Y explicación 5, buena relación con el periodismo. ¿Qué pasó desde el domingo pasado, te diría, hasta hoy jueves? Dos errores tácticos. Le dijo miserables a algunos empresarios, a algunos, está clarito, y le dijo inmenso a Hugo Moyano. Creo, con todo respeto, se extraña al líder aplomado, alejado del ruido, alejado del bullicio, alejado de la grieta. ¿Sí? Dijo alguna vez Churchill, Winston Churchill. Muchos miran al empresario como el lobo, al que hay que abatir. Otros lo miran como a la vaca, que hay que ordeñar, que hay que exprimir. Muy pocos lo miran como el caballo que tira del carno. Es mucho más marquetinero hablar de seres feroces, avaros, angurrientos, miserables. Tal vez haya llegado el momento de entender que, como dice Paul Krugman, no lo decimos nosotros, lo dice Paul Krugman, estamos ante el corona coma. Fíjate este artículo del New York Times de hoy. Mirá, corona coma. Siendo que Estados Unidos ya perdió, según Krugman, más trabajos en las últimas dos semanas que en toda la gran recesión de 1929. El crack. ¿Sí? ¿Y en la Argentina qué pasa? En la Argentina casi el 60% de los comercios y pymes porteñas no llega a sobrevivir un mes. Lo dice FECOBA, una encuesta que hizo FECOBA. Ocho de cada diez empresas tuvo una caída en la actividad del 75%. Encuesta de FECOBA. Tal vez, insisto, haya llegado el momento de bajar un poquito la guardia, un poquito, sacarse los guantes, tomarse té de tilo y recuperar al estadista de la semana pasada que tanto nos gustaba. Opiniones libres, hechos sagrados, bienvenidos.